Hola, te envío un cordial saludo hasta donde quiera que me estés mirando, desde aquí, desde tu canal Recrearte Club. En el día de hoy traigo para ustedes el tutorial de este mandala que hemos llamado Creador de Universos. Y mientras lo tejemos, te invito a tener un encuentro personal con ese Creador de Universos. En el centro de este mandala hemos colocado un pequeño espejo. Lo único que tienes que hacer es mirar el centro del mandala y allí encontrarás el Creador de Universos. Sí, porque el Creador del Universo y de Universos eres tú, soy yo. Por eso es Creador de Universos, porque cada mente, cada mente es un estado de conciencia diferente. Y el universo es lo que tú observas a través de tus ojos, es el reflejo de tu interior. Entonces, te invito a entrar allí dentro, en el jardín del alma, y hacer silencio. Mientras tejemos, mientras trabajamos, hacer silencio y quedarnos en esa quietud interior. En esa quietud armoniosa se produce esa conexión que siempre está, pero que la distorsionamos por estar en el corre-corre del día a día. Te invito además a que te suscribas a nuestro canal y que si tienes alguna amistad o algún familiar que crees que se pueda beneficiar de esta herramienta para la meditación activa, comparte el tutorial. Y si es alguien que está iniciándose, pues compártelo uno de los tutoriales para principiantes que tenemos en el canal. Y sin más, pasemos a ver qué necesitamos y cómo lo vamos a tejer. Adelante. Para el proyecto de hoy, vamos a utilizar cuatro palos de 40 centímetros de largo por 7 milímetros de diámetro y cuatro palos de 60 centímetros de largo por 7 milímetros de diámetro. A los palos, a los cuatro palos más pequeños de 40 centímetros lo vamos a medir a la mitad y luego vamos a medir hacia cada lado 5 centímetros y lo vamos a marcar. De los palos largos tomamos dos y los marcamos al centro y luego del centro hacia afuera 5 centímetros. Y los otros dos palos que nos quedan de 60 centímetros los vamos a marcar solamente a la mitad. Voy a utilizar esta gama de colores que si observan va desde el color crema, va por los tonos de amarillo, naranja, rojo y termina en el púrpura. Por este lado tengo una gama de verdes desde el más oscuro que conseguí pues hasta el más claro. Y acá tengo una gama de azules. Todos los hilos que vamos a utilizar son gruesos. También vamos a utilizar este pequeño espejo de 5 centímetros, puede ser de 5 centímetros, 6 centímetros cuadrado o redondo. Para elaborar la estructura voy a tomar un palo largo y dos más cortos. Pongo el largo en el centro y los corto a los lados. Y luego tomo el otro palo largo, lo pongo en la dirección opuesta, también lo acomodo en el centro y coloco los otros dos a los lados. De esta manera voy a elaborar la estructura de este proyecto. Voy a hacer un ojito en cada uno de los cruces haciendo coincidir las medidas. Para hacer los ojitos voy a utilizar este color, el color crema y voy a hacer los ojos de aquí, de las esquinas, de estas cuatro esquinas y el centro en este color. O sea que voy a hacer 5, 1, 2, 3 y estos dos de aquí. Son 5. Y los cuatro que me quedan aquí los voy a hacer con el color verde. Para iniciar voy a tomar los dos palos más grandes, los de 60 centímetros y voy a hacer el primer ojito. Aquí no me voy a detener mucho para no alargar el video y les dejo el enlace de un tutorial donde explicamos cómo hacer la estructura. Lo único que tienen es que hacerla siguiendo las medidas que le acabo de dar. Y les dejo el tutorial en el enlace para que ustedes también preparen su estructura. Aquí tenemos ya nuestra estructura armada. Estos ojitos los hemos hecho pequeños, solamente lo que amarra la estructura y le hemos hecho una vuelta alrededor a cada uno. Luego de hacerlos y también durante el proceso vamos presentándolos a la plantilla que es de 5 por 5. Ahora vamos, medimos con la regla en cada palito. En este debemos tener 24 centímetros y luego de la base hacia afuera vamos a medir 7 y vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En estos de aquí debemos tener 14 centímetros y vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en cada uno, cada palo corto debe tener 14 centímetros y vamos a marcarle 7 centímetros del centro hacia afuera. Vamos a continuar con los mismos colores que hemos utilizado para armar la estructura. Y para eso, anclo la hebra y voy a tejer bastante firme. Anclé la hebra aquí, pasé al otro palo, ahora voy al opuesto, voy a hacer la lazada y luego paso al otro palo y hago la lazada. Ahora retorno y hago una lazada aquí. Las puntadas las debo hacer firmes y colocarlas una al lado de la otra. De esta manera voy a repetir las vueltas que sean necesarias hasta que complete un centímetro. El primer centímetro que marqué al inicio. En esta parte es importante, como les he dicho, en otros proyectos, que si hay una medida que se va quedando atrás y una está más rellena, entonces en la que vemos más grande le hacemos dos lazadas. Y continuamos. Eso tenemos que hacerlo para que todo vaya creciendo al mismo tiempo. Una vez que completamos el centímetro, rematamos la hebra y vamos a tejer un centímetro en el otro juego de palos del mismo color. Anclo la hebra y voy a tejer en estos opuestos. voy ajustando los hilos igual las puntadas y voy a tejer un centímetro igual que en el otro lado. Y aquí tenemos el primer centímetro tejido con este color. En la medida que vamos avanzando, cortamos y sellamos las hebras de hilo para tener nuestro trabajo limpio. seguidamente vamos a utilizar el mismo color verde de los ojitos y vamos a anclar la hebra. Pasamos por encima de lo que ya tenemos, vamos al otro ojito, estiramos la hebra, hacemos la lazada y continuamos y en esta parte también voy a tejer un centímetro. Ahora continuamos con el siguiente color. En la gama de los verdes, traje este otro verde que es un poco más claro que el que tengo allí y acá voy a colocar un amarillo. primeramente vamos con el amarillo anclamos la hebra voy a colocar voy a tejer primero en el primero que tejí luego en el cada vez voy a ir siguiendo la secuencia este fue el primero y este el segundo y así mismo continuo igualmente aquí voy a tejer un centímetro y debo tener cuidado de que las hebras queden una al lado de la otra y que todas las medidas vayan creciendo iguales ya saben que hay que estar observando y si es necesario hacer dos lazadas en el lado que se va quedando atrás una vez que terminamos con uno de los lados tejemos el otro y ahora voy nuevamente con el color verde a tejer un centímetro de esta manera vamos a ir alternando cuando termino con este voy con otro juego de colores y así sucesivamente de acuerdo a la gama de colores que he elegido aquí ya hemos avanzado con otro par de colores y ahora es el turno de estos dos que tenemos acá la secuencia es la misma o sea ahora yo veo el primer lado con el que tejí fue este y voy a anclar la hebra aquí en este lado y avanzo sobre todos los hilos hay algo que quiero mostrarles que aunque el tejido sea repetitivo hay detalles que hay que tomar en cuenta aquí he anclado la hebra y voy hacia la siguiente esquina y hay algo que debo cuidar y es que mis esquinas estén definidas como aquí vemos el cuadrito y para lograr eso casi que en todas las puntas estoy haciendo dos lazadas hay algunas que no es necesario pero al hacerlo lo que estoy logrando es sacar las puntas y evitar que me queden apretujadas aquí y los hilos ensanchados en esta parte de acá entonces es importante que vayan observando eso y a la vez coordinando con las medidas que tienen acá para que no se salgan de la medida establecida o sea de un centímetro que es lo que hemos definido para para colocarle a cada color en esta esquina no voy a hacer las dos pero si las voy a hacer en esta de acá y debo cuidar de que mis hebras de hilo queden una al lado de la otra que no queden espacios entre una y otra eso es importante o sea seguimos la secuencia de los hilos del tejido y de los colores pero hay que cuidar esa parte las esquinas deben quedar muy bien definidas aquí ya vamos tenemos que completar hasta el centímetro 4 en esta parte de acá aquí si voy a hacer dos lazadas y continúo hago dos lazadas acá y en algún caso que vean que hay un lado que no lo necesita por eso es que hay que estar atento al tejido si vemos que hay un lado que no lo necesita en una vuelta no lo ponemos como en este caso puse dos en la vuelta anterior en esta no le voy a poner porque ya está casi llegando a la medida pero al momento de acomodar la hebra la pongo una al lado de la otra voy por encima de la hebra pero al final toco el palo caigo sobre el palo para evitar que los hilos se monten porque si yo hago la vuelta encima de los hilos anteriores se me va a montar la hebra así que tengo que llevarla sobre los hilos pero al final colocarla sobre el palo como está aquí y luego continúo y así vamos a tener ese cuidado en todas las vueltas que tejamos ya sea de este lado o en los tonos de verdes y aquí tenemos que hemos avanzado hasta esta parte hemos utilizado cinco colores tejiendo un centímetro de cada uno excepto en la última línea de color aquí en el color ladrillo y en este tono de verde solo colocamos dos vueltas que como es un hilo grueso equivale aproximadamente a medio centímetro y vamos con estos dos palos a tejer un ojito de Dios grande aquí lo he marcado a 14 centímetros de cada lado lo tengo del centro hacia cada lado 14 centímetros y 14 hacia acá y voy a tejer un ojo con este color esto no lo voy a presentar porque es algo sencillo que ya tenemos en otros tutoriales les dejo el enlace de de como hacer un ojo de Dios pequeño pero lo que van a cambiar simplemente son las medidas y aquí ya hemos completado los 14 centímetros del centro hacia afuera en este ojito de Dios ahora voy a colocar con un tono de amarillo claro voy a hacer tres vueltas alrededor una vez que ya tenemos lista nuestra pieza vamos a colocarle unas medidas en centímetros la del centro hacia afuera hemos colocado 14 centímetros más las tres vueltas así que yo voy a marcar aquí de donde dice 15 en adelante y voy a continuar marcando 15 16 17 18 19 20 y así voy a medir por centímetros todo el palo para tener una guía de trabajo y en esta pieza de acá igualmente voy a darle continuidad a las medidas que tengo allí en cada uno de los palos voy a marcar para tener la guía de trabajo eso lo voy a hacer en cada uno de los palos ahora vamos a ensamblar la pieza y vamos a colocarla sobre la que ya sobre el ojito de dios que acabamos de hacer y la vamos a lo vamos a hacer de esta manera estas patitas que van abiertas aquí van calzadas con la punta del ojo de dios y vamos a empezar a tejer acá donde tenemos el tono los tonos de verde allí voy a hacer el anclaje de la hebra y vamos a tejer solo en las cuatro puntas y aquí tenemos que colocar centro con centro al principio pues saben que va a quedar un poco flojo pero la primera vuelta la ponemos un poco suelta o se va a estar moviendo y cuando ya la terminamos entonces podemos hacer el ajuste lo movemos lo traemos hacia acá afuera apretamos una vez que completamos la vuelta voy a voltearlo para ajustar las vueltas y voy acá aprieto aquí a lo de este lado lo ajusto a lo acá y por último aquí y luego continúo y vamos a tejer así un centímetro debo tener cuidado de que el centro esté sobre el centro el centro de una pieza con el centro de la otra una vez que completo el centímetro de tejido lo voy a voltear y voy a acomodar las hebras acá en la parte de atrás para que me quede todo alineado con el cuadro que está del otro lado con este aquí vamos a centrar lo centrar la pieza estos ojitos deben quedar alineados con con la pieza larga igualmente estos de acá debo moverlos ligeramente que queden centrados con la pieza y un ojo encima del otro ojo ahora vamos a continuar con esta parte donde están los colores ocres y vamos a anclar la hebra y vamos a pasar por debajo del que ya tenemos aquí hacemos la lazada luego vamos aquí a este ahora continuamos con el siguiente color trabajando en la parte que es el cuadro que corresponde a ese pero en la parte de abajo vamos a anclar la hebra y vamos a tejer un centímetro por la parte de abajo tenemos que ir acomodando los hilos para que queden uno al lado del otro cuando terminamos con el tono de celeste lo vamos a voltear y vamos a acomodar los hilos acá en la parte de atrás cada vez que tejemos un segmento hay que acomodar los hilos eso lo vamos acomodando en la medida que vamos avanzando para que nos quede bien ir con el color rojo con este color también vamos a colocar un centímetro y vamos acomodando las hebras de manera que estén una al lado de la otra continuamos con el cuadro que estamos haciendo ahora en la gama de los azules cuando coloque el color rojo en cada esquina hicimos dos lazadas y lo mismo vamos a hacer acá en los colores azules vamos a colocar dos lazadas en cada esquina eso lo estamos haciendo porque quiero afinar las puntas igual aquí dos lazadas paso por aquí por debajo hago la puntada y luego hago una más eso es para mantener las puntas con un ángulo fino y lo mismo hice acá y vamos a seguir haciendo vamos a colocar dos vueltas cada vez que anclemos la puntada anclamos y hacemos una vuelta adicional adicional anclamos y vamos con una vuelta adicional y continuamos así vamos a tejer un centímetro luego de colocar el color morado y acá el celeste oscuro vamos a hacerle un bordado en las cuatro esquinas ya yo tengo lo tengo hecho en tres y vamos a hacerlo en este momento para eso voy a hacer aquí voy a meter la aguja y voy a levantar una hebra paso por debajo de la otra y salgo acá arriba para anclar la hebra la alo con cuidadito y la dejo allí ahora voy a hacer la puntada hasta abajo tomando todos los hilos la ajusto un poquito luego voy a hacer otra puntada dejando dos hilos aquí ajusto ahora la siguiente puntada es dejando dos hilos más vamos como en una escalerita la siguiente dejo dos hilos más otra vez dos hilos y aquí dos hilos y ya tengo la primera parte ahora la voy a pasar voy a pasar la aguja por debajo de todos los hilos en la parte de arriba saco la aguja sostengo por el otro lado estoy sosteniendo las hebras que no se desacomoden y voy a meter la aguja aquí entre el morado y el rojo paso hacia el otro lado aquí acomodo las hebras estas y voy a otra vez hacer uno arriba uno abajo hasta estar en la parte de arriba y voy a hacer el bordado del otro lado como la primera hebra la ajusto y luego voy a ir haciendo cada dos hilos o sea voy haciendo las puntadas dejando dos hilitos volteo el tejido y voy a pasar la aguja por debajo de los hilos y luego voy a cortar continuamos con este lado de los cuadros con este color turquesa y vamos a tejer también un centímetro acomodando esas hebras una al lado de la otra luego de terminar los cuadros con el color turquesa vamos a trabajar igualmente con el mismo color en los otros palos pero ahora vamos a hacerlo de una manera diferente voy a anclar la hebra en uno de los palos largos voy aquí al lado de las patitas abiertas y luego me voy a pasar por detrás al otro al opuesto aquí voy a hacer dos lazadas luego voy aquí a este también aquí voy a hacer dos lazadas y voy acá y hago dos lazadas luego continúo y voy al opuesto que es este de aquí aquí acomodo estas puntadas que queden que se vean más cerca de la puntada morada aquí hago dos lazadas por lo menos en esta primera vuelta y acá completo la vuelta ahora avanzo ya ahora si puedo hacer una lazada nada más voy acá hago una una lazada esto aquí vamos a acomodarlo una aguja y lo mismo acá para acomodar los hilos que queden al lado del morado ahora llevo la hebra una al lado de la otra y lo acomodo el hilo voy al otro paso por debajo hasta el opuesto hago la lazada y completo la segunda vuelta y voy a continuar tejiendo hasta que complete un centímetro termino con este lado vamos a trabajar con el otro por la parte de atrás lo podemos ver así el cuadro y la pieza que fue rectangular ahora vamos a hacer la otra comienzo aquí en una de las puntas acomodo la puntada voy acá la primera vuelta la hago con dos lazadas y ya las otras si las hago con una aquí en el opuesto dos lazadas dos lazadas acá y aquí dos lazadas vamos acá al opuesto luego de colocar el turquesa en todas las en todos los lados colocamos el azul índigo y ahora lo volteamos por la parte de atrás y acomodamos las hebras ahora continuamos vamos a tejer aquí aquí en aquí en el cuadro y para eso voy a utilizar el color púrpura voy a tejer aquí en el cuadro y voy a hacer un centímetro continuo luego de colocar el púrpura en el cuadro ahora vamos con las puntas pero esta vez vamos a colocar otra gama de colores con las puntas voy a seguir con la gama de los verdes comenzando de uno de los oscuros hacia claro siguiente color en el cuadro es el rojo aquí vamos degradando y lo mismo en este lado pero con dos gamas de colores diferentes de los mismos que hemos utilizado en el tejido anterior también vamos a tejer con este un centímetro después del color rojo coloque otro tono de verde luego el naranja y luego otro tono de verde ya que hemos llegado a este punto entonces vamos a colocar amarillo porque vamos degradando aquí los colores y vamos a hacer un centímetro de amarillo en la parte de los cuadros una vez que colocamos el amarillo en este lado en los cuadros vamos a colocarlo también acá porque si observamos aquí va en degradación y corresponde al amarillo pero acá los colores van en ascenso y también corresponde al amarillo así que vamos a iniciar con el amarillo en este lado y vamos a colocar un centímetro en los dos segmentos que tenemos aquí con el color verde en este momento una vez que llegamos a este nivel que ya hemos colocado el color amarillo en todas las direcciones para uniformar el contorno que todo se ve igual vamos a medir las puntas largas del centro hacia afuera y vemos que aquí tenemos 22 centímetros y medio acá en este tengo 23 en este de aquí tengo 22 y medio todas las voy a uniformar a 23 ahora en las puntas más cortas vamos vamos a medirlas y vemos que para llegar a 23 me hacen falta unos centímetros todas las puntas más cortas que son las del cuadro estas les hace falta unos centímetros entonces vamos a hacer allí un diseño que aquí tenemos aquí ya yo adelante uno vamos a hacer unos ojitos para llegar hasta el centímetro 23 aquí ya yo he marcado el punto 23 para saber que debo llegar allí para iniciar el ojito voy a hacer de manera sencilla hago una lazada lo voy a hacer con amarillo hago la lazada tomo dos hebras de estos hilos que están aquí y saco la lazada miren que la hebra la estoy sacando hacia adentro y la otra queda fuera allí luego entro aquí donde están las dos hebras hago la lazada alrededor del palo y luego acá en los dos hilos del otro lado hago la otra lazada y ya voy a la parte de arriba al palo y hago la lazada o sea estas dos hebras de aquí las dos hebras de acá van a ser como los sostenedores como que fueran el palo el otro palito que le hace falta a este este es el eje vertical y este será el eje horizontal voy a la segunda vuelta tomo las dos hebras hago la puntada y ahora voy a contar el siguiente hilo voy al siguiente hilo meto la aguja y voy al siguiente o sea a la tercera hebra hago la lazada la aprieto y luego voy acá y tomo solo los dos hilos que tengo allí del eje hago nuevamente una lazada tomo las dos hebras hago la puntada y ahora voy acá al último hilo amarillo que tengo allí hago la puntada y luego voy a meter la aguja entre el límite del naranja y el amarillo para hacer la lazada saco acá la puntada en el límite aprieto y luego voy hacia las dos hebras que tengo acá ajusto y hago la lazada y aquí ya tengo el ojito voy a rematar ahora esta puntada y hago una lazada de remate ahora vamos a hacer vamos a seguir con el siguiente color que es el naranja vamos a ir utilizando los colores de acuerdo al orden que está aquí anclo la hebra tomo la puntada los dos hilos que tengo aquí y allí hago la puntada la lazada aprieto lo halo y luego voy a meter la aguja en el primer hilo naranja que tengo y saco la hebra en el otro aprieto ahora voy a trabajar acá en las dos hebras traigo la hebra ajusto y hago la lazada acá arriba en el pad nuevamente voy acá al hilo amarillo a las hebras estas ahora voy a meter la aguja en la segunda hebra y saco acá en la segunda hebra ajusto voy a las dos hebras del otro lado hago la lazada y hago ahora la lazada sobre el pad continúo hago la lazada en las puntadas del eje voy ahora a la tercera al tercer hilo entro allí halo la aguja y busco del otro lado la tercera hebra aprieto voy acá ajusto también la puntada sin deformarlo puedo acomodarla con la aguja y hago la lazada continuamos ahora con la cuarta vuelta haciendo lo mismo ajusto y ahora voy a la última puntada naranja la que está entre el rojo y el naranja y ahí meto la aguja hago la lazada la ajusto voy acá y finalmente hago la lazada acá arriba y voy a hacer el remate continuamos con el color rojo anclamos la hebra y vamos a seguir repitiendo ese proceso vamos a la primera hebra del rojo luego al otro lado salgo donde está la primera hebra lo ajusto de este lado tomo las dos hebras que tengo allí y hago la lazada acá en la parte de arriba continuo aquí aquí es en la segunda hebra y finalmente vamos ya a la cuarta hacemos la lazada la ajustamos y aquí ya vamos a rematar la puntada continuamos con el color púrpura anclando la hebra y hacemos ahora el primer anclaje aquí de la puntada esto es repetitivo aquí vamos a entrar donde está el primer hilo tenemos que tener cuidado en la medida que avanzamos de no tomar ninguna hebra por ejemplo estos hilos que van por debajo tenemos que cuidar de no atraparlos para evitar que se deforme esta es la primera vuelta hago la lazada acá arriba recuerden que siempre es sobre el palo yo puedo anclar sobre los hilos pero el tejido tiene que ser el anclaje sobre el palo para evitar que se monten las hebras voy al segundo hilo aprieto y salgo en el segundo en la segunda hebra es importante ajustarlo fuerte firme pero sin deformar el trabajo ahora vamos a la tercera ajustamos salimos acá en la tercera aprieto voy acá al eje si observan aquí entra el hilo y la puntada sale hacia afuera a diferencia de acá que sale hacia adentro esto es importante que lo tomen en cuenta aquí vamos a hacer algo para que los hilos no se vayan a levantar podemos ayudarnos con un poquito pegamento de pegamento acá en la parte de abajo con mucho cuidado para no ir a estropear el trabajo eso solo lo hacemos de un lado del lado donde salen las puntadas para que no se vayan a levantar acá nuevamente miren que la aguja sale hacia adentro aquí vemos la hebra está hacia adentro esta está hacia afuera ahora entramos en la cuarta y acá también entro en la cuarta aprieto tomo los dos hilos del eje hago la lazada y remato ahora vamos con el color índigo con el cual voy a trabajar solamente dos vueltas hago lo mismo que con las vueltas anteriores aquí voy a entrar en el primer hilo salgo en el primer hilo tomo los dos hilos acá del eje y hago la lazada luego voy al palo arriba y comienzo la segunda vuelta entro en el segundo hilo la segunda hebra ajusto y acá salgo en la segunda hebra voy acá y coloco esta allí y ya voy a hacer el remate solo solamente son dos vueltas y aquí he terminado coloqué dos vueltas en este color y dos vueltas en este otro en la última vuelta coloqué un poquito de silicona para sellar los hilos y vemos que quedó exactamente cubriendo todas las puntas ya he sellado todo esto de aquí todos esos hilitos los hemos sellado y cortado los extremos ahora vamos a continuar con el siguiente color que tenemos aquí y vamos a tejer alrededor ya ahora queda atrás los palos y vamos a tejer solamente en los palos que tenemos aquí una vez completado hasta el centímetro veinticuatro vamos a utilizar otro color también en la gama de los azules y voy a colocar dos vueltas ahora vamos a medir del centro hasta afuera 28 centímetros y vamos a marcar en cada uno de los palos resaltamos la marca para guiarnos en el siguiente paso voy a utilizar el color negro y vamos a tejer desde aquí donde estamos hasta la marca número 28 y lo vamos a hacer con tejido plano tejido sencillo y aquí tenemos que ya completamos hasta el centímetro 28 luego lo que hemos hecho es comprobar que todas las puntas midan igual si tenemos algunas que no están iguales medimos la que esté más corta y marcamos todas las demás con esa medida y si es necesario cortamos alguna puntita eso es para emparejar y hacer el acabado final para eso voy a hacer estas dos líneas que hice aquí las voy a hacer en este color y luego el espacio que me quede lo voy a rellenar con el color con el que inicia aquí ya he hecho tres vueltas en el siguiente color y lo que vamos a hacer es ya ir colocando silicona en lo que nos queda de palo para que los hilos queden fijos allí una vez terminado nuestro proyecto vamos a hacerle algunos acabados este espejito que estaba como parte de los materiales vamos a colocarlo aquí en el centro vamos a meterlo debajo de estas líneas buscamos las que cubran todo el espejo y vamos a introducirlo allí con cuidado igualmente acomodo los hilos que están al lado del color que estoy utilizando de manera que el tejido esté en orden que no se me desacomode ni se dañen las puntadas opcionalmente pueden colocar silicona en el centro del ojito antes de colocar el espejo para que se adhiera en mi caso no lo voy a hacer porque los hilos ejercen suficiente presión y no se va a salir así queda nuestro trabajo por la parte de atrás los hilos recuerden que hay que acomodarlos en la medida que vamos tejiendo y esta es la vista posterior del trabajo vamos a hacer este mismo bordado lo vamos a hacer en los palos en las cuatro puntas donde no están los ojitos pero esta vez vamos a iniciarlo a la inversa vamos a iniciar desde el verde y voy a hacer lo mismo vamos a hacer unas vueltas de como zig zag de que meto la aguja unos hilos más abajo hasta que llegue al que necesito ese para anclar la hebra la acomodo hacia el borde la acomodo al lado del palo y la dejo allí con cuidado y luego voy a ir aquí hasta donde está el límite del negro donde se unen los dos tonos y allí voy a hacer la puntada y salgo otra vez acá donde está el límite del verde oscuro esto lo voy a acomodar que quede lo más pegado posible y voy a hacerle un poquito de presión luego voy a saltarme dos hilos como eran dos hebras aquí y voy nuevamente arriba acomodo la hebra que quede al lado de la anterior y aquí abajo también luego aquí voy a meterme dos hebras más arriba y voy acá voy acomodando las puntadas una al lado de la otra luego voy a subir dos hebras más arriba voy a entrar en el mismo lugar el cambio es acá en la parte de abajo o en esta parte donde conecta con el color negro luego voy dos hebras más arriba y continúo haciendo las vueltas dos hebras más arriba aquí tengo que ir acomodando las puntadas acá abajo también y y continúo subiendo y continúo subiendo y y por último aquí en estas dos últimas puntadas que tengo aquí como el hilo ya se estaba acabando simplemente lo termino volteo y acá voy a meter ese pedacito de hilo debajo tengo dos alternativas meterlo allí debajo que es como como lo voy a hacer en los otros casos o aquí como está muy cortito voy a colocar un poquito de silicona en la base para para dejarlo allí fusionado con las hebras y aquí lo tenemos ahora vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado vamos a iniciar aquí en la parte de arriba otra vez haciendo las puntadas una sí una no hasta que llegue al último hilo tengo que salir debajo del último hilo para dejar la aguja en posición y voy abajo a tomar la primera puntada y acá voy a salir dos hilos más abajo ajusto y vuelvo a hacer la puntada los hilos más abajo cuando llegamos a la última puntada observamos si todas están en buena posición si están correctas si están separadas o muy pegadas y las vamos acomodando con la aguja luego me paso a la parte de atrás con cuidado volteo mi trabajo y podemos hacer como hicimos acá cortar y colocar silicona o podemos meter la aguja debajo de la última puntada y pasar debajo de los hilos y con cuidado pongo presionos sobre los hilos al correrlos para que no se me vayan a deformar las puntadas paso todas las hebras aprieto un poquito hago un poquito de presión y luego voy a cortar una vez que terminamos los bordados estos de esas cuatro puntas vamos a elaborarle este bordado alrededor en cada una de las piezas y vamos a hacerlo de la siguiente manera aquí yo tengo 16 hebras pero ustedes pueden calcular en base a lo que tengan a la cantidad de vueltas que ustedes tengan eso va a depender del grueso del hilo que están utilizando yo aquí estoy dejando tres hebras tres hebras aquí así como termina debe iniciar en el siguiente así que este este cuando termine va a terminar en esta colita acá así que el siguiente tengo que comenzarlo con este diseño aquí voy a halar un poquito este hilo hacia acá y lo voy a dejar allí en suspenso debajo de las puntadas y voy abajo voy a dejar tres hebras también y las demás las voy a tomar debo hacer esto con cuidado acomodo la hebra y la ajusto voy a la segunda puntada igualmente voy dejando las tres hebras arriba acomodo la puntada la sostengo con la mano y la ajusto un poquito voy a halar un poco más para ajustar la primera ajusto esto hago la tercera vuelta ajusto la hebra la acomodo la sostengo con la mano y la aprieto un poquito y ahora voy a seguir tejiendo solamente en estas tres hebras voy sigo haciendo las puntadas y procuro sostener las hebras negras o sea la base con con la mano yo tengo los dedos abajo sosteniendo para que los hilos no se desacomoden voy ajustando la puntada y continuo es una secuencia de puntadas iguales solamente sobre las tres hebras y así continuo hasta tener tres centímetros y medio es la cantidad que debo bordar aquí cuando llego a tres centímetros y medio cambio la puntada cuando ya he bordado tres centímetros y medio vuelvo a hacer las puntadas largas la ajusto hago la siguiente la acomodo con la aguja y voy a hacer la tercera acomodo la hebra pero la tercera cuando la hago voy a sacar la aguja tomando solamente tres hebras y aquí acomodo estos hilos los tengo que poner bastante cercas uno de otro y voy a continuar trabajando en esta parte de acá voy acomodando las puntadas y continúo bordando hasta completar tres centímetros y medio hasta aquí con esta puntada esta la estoy haciendo acá hasta tres y medio y luego repito esta y voy acá abajo tres y medio y hago las tres puntadas y continúo es repetir el diseño que tengo al otro lado y aquí completamos tres centímetros y medio con esta puntada así que ahora voy a sacar la aguja en la parte de abajo ajusto la puntada que acabo de hacer y ahora voy a hacer las tres puntadas largas hago una hago la otra y la tercera las acomodo y ahora comienzo a trabajar solo en las tres hebras de la parte de abajo hasta que complete tres centímetros y medio continúe repitiendo la secuencia y ahora vamos ya tengo aquí tres y medio y ahora voy a hacer la puntada larga meto la aguja hago la primera puntada la ajusto hago la segunda y ahora hago la tercera las ajusto las tres las acomodo y ahora vamos a trabajar en las tres hebras que tenemos arriba y voy a hacer aproximadamente un centímetro o centímetro y medio de acuerdo al espacio que tenga de puntadas en este lado si ve en el diseño que estamos haciendo comienza recto y termina con estas puntadas tengo que ajustar las que queden pegaditas una de la otra y aquí voy a hacer la última voy a llevar la hebra hacia atrás volteamos el proyecto mandala y voy a meter la aguja por aquí debajo de las hebras yo saco más adelante saco la aguja sostengo las hebras para que no se me vayan a deformar y luego corto el hilo para comenzar este lado de acá se hace de la misma manera así como terminamos allí voy a contar acá tres hilos y los voy a dejar y vamos a hacer a comenzar el diseño dejo el hilito meto un pedacito del hilo hacia atrás y aquí voy a contar tres hilos y voy a comenzar con el bordado el hilito que con el que dejé allí lo tengo que dejar debajo de las puntadas y voy a continuar con el diseño repitiendo lo mismo aquí voy a hacer la misma cantidad que hice aquí la voy a hacer acá y luego empiezo a repetir esto hasta que llegue al final y debe quedarme de esta manera acá en este lado y voy repitiendo la secuencia del bordado hasta completar todos los lados los ocho lados del mandala y aquí tenemos nuestro proyecto terminado espero que sea de su agrado y para cualquier consulta nos pueden encontrar a través de la página de facebook recrearte club o por instagram como lucrecio late las plantillas las pueden descargar en la página lucrecio late punto com en la sección plantillas y el resumen de todos los vídeos que tenemos aquí en el canal lo pueden encontrar en la página recrearte club punto com sección vídeos los invito a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan a través de las redes sociales para que estén enterados de las últimas novedades nos vemos muy pronto en el siguiente tutorial chao chau